¡Mira qué palo tan chulo me he encontrado, Pretzel! No me apetece jugar a nada. Vale. Calypso, ¿me das un gnomo para mi pueblecito, por favor? Vamos a echar un vistazo. Calypso acompaña a Honey, que le muestra un arbolito y otro juguete sobre una alfombra. Bueno, el gnomo necesitará un sitio donde dormir, así que... ¡Muy bien! Honey la busca y Calypso se acerca al rincón donde juega Bluey. ¿Estás ocupada, Bluey? No, todavía no. Tengo un puesto de frituras, pero se nos ha acabado el pescado, así que solo hay patatas. Muy bien, pues ten paciencia. Calypso sigue el recorrido. No he dormido en toda la noche. ¡Uy, perdona, Coco! Madre mía, pero qué cantidad de gente hay aquí dentro. Pues es verdad. A lo mejor tengo que mudarme pronto. ¿Os habéis enterado de que acaban de poner un puesto de pescado y patatas fritas aquí al lado? ¿Has oído, Rodrigo? ¡Habrá qué pasarse! Calypso con Rasti. ¡Qué buena pinta! Estoy haciendo una casa. Va a tener una habitación abajo y otra habitación arriba. ¡Qué maravilla! Me parece que Indy está buscando casa. Y los terriers han hecho otro fuerte. ¡Somos romanos! ¡Ya veo! Y estáis aquí para proteger el reino. ¡Sí, Calypso! ¡Qué bien! ¿Tú necesitas protección? Ahora mismo no, gracias.